Soy feliz cuando estoy contigo Y me gustas mucho cuando me regañas Te ves siempre linda aunque no me sonrías Te pido que cumplas mi deseo por favor Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Hagámoslo, 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 hagámoslo Tan solo al verte, en mi corazón sentí Que quería guardar siempre estos sentimientos No importa donde vayamos si somos solo los dos Quiero volver a sentir esa emoción Oh yeah Cualquier enamorado puede usar la marca del amor Oh yeah Cualquier cosa que haga solo tú podrás hacerla feliz Soy feliz cuando estoy contigo Y me gustas mucho cuando me regañas Te ves siempre linda aunque no me sonrías Te pido que cumplas mi deseo por favor Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo Hagámoslo, 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 hagámoslo Hagámoslo, 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 hagámoslo por primera vez Hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo por primera vez Gracias.